Hola, adivina en qué hora es Casi a una y media de la tarde y yo recién me levanto Ayer creo que no me dormí como hasta las 5 de la mañana, no podía dormirme Me sentía como que re frustrada porque no podía dormirme y me quería dormir Pausa para oler la vela Me levanté tarde, me levanté tarde Recién me enfrenté para salir, voy a ir a un coffee shop a comprarme un cafecito Y un avocado toast Vean la cafetería esta que me encanta, el avocado toast es muy rico Y después ya veo que voy a estar todo el día en la calle dando vueltas Porque quiero ir a Walmart a ver si encuentro una tele Porque tengo el mueble armado de la tele Pero me falta la tele Así que miren, este es el mueble Estas son cajas de Ramona Que en cualquier momento las voy a tirar Este es el mueble que me gusta Pero miren, tiene acá Tipo la puerta se desliza Tiene como más cositos acá para guardar cosas Y también quiero comprar una alfombra para poner acá Donde está la coffee table También quiero ir a H&M porque el sábado que viene voy a salir Con unos amigos uruguayos Y voy a salir Y yo hace un montón que no salgo La última vez que salí acá en Carolina del Norte Fue hace años Años Y no sé qué ponerme No sé qué me voy a poner No sé qué se pone la gente acá para salir tampoco Entonces quiero ir a H&M A ver si encuentro algo Para ponerme el sábado Vamos porque quiero ir al coffee shop También para grabar el video Para editar el video que tengo que subir hoy Así que Y no quiero que se me haga tarde Porque ya veo que hoy voy a estar todo el día en la calle Y eso ya No me gusta No les puedo explicar lo rico que es Ese abocado chos Aunque les digo que el que hice en casa en el video anterior Me quedó muy rico también Pero hoy no tenía nada para hacer en casa Entonces Por eso vine acá No pude editar el video Porque estaba sentada adentro Y estaba temblando del frío O sea Hay 22 grados El clima está agradable afuera Pero adentro de la cafetería Hacía un frío Ellos aman el aire acondicionado No sé por qué Y yo literalmente estaba temblando Y afuera obviamente habían sillas Pero estaban todas ocupadas Entonces no me pude sentar Así que tendré que editar el video En casa ahora en un rato Estoy pensando a dónde voy a ir primero Ok, les voy a mostrar lo que compré En H&M Bueno, esto es ropa interior No se los voy a mostrar Después Para el sábado compré esto Que no sé si me lo voy a poner Pero me gustó Me gustó cómo me quedó También es como un vestidito Es medio cortito Pero Pero está Es así Y no sé Me gustó cómo me quedó Voy a ver si me lo pongo O si me animo a ponérmelo Y después compré tipo básicos así Más que nada para trabajar en la oficina Compré este saquito negro Muy básico Después compré esta remera blanca De manga larga También básica Y esta remera de manga larga también Que la tela es re suavecita O sea, no sé Creo que se nota ahí Y es del color marrón Ya saben que me encanta el color marrón Y eso fue lo que compré Ahora voy a cambiar las sábanas Voy a ordenar un poco el apartamento Voy a cambiar las sábanas Y Después Nos vamos a Walmart Miren, acabo de ver en TikTok Que si le pones una bolsa con hielo a los gatos Ay, cero Como que les gusta y los mantiene entretenidos Así que vamos a ver si funciona Bueno, me voy a llevar Esta tele Bueno, compré la tele Ya pagué por la tele Ahora voy a ver las alfombras Y estoy viendo acá tipo alguna Unas plantitas de estas Como para poner en el baño Plantitas De plástico Verdad Miren, hay un montón Pero no me gusta ninguna Quiero como una blanca O color cremita Pero no hay Bueno, compré tele ¡Ah! Tengo tele ahora Ay, estoy re contenta Alfombra No encontré ninguna Que me gustara Estaban baratas Pero No me gustó ninguna Como les dije Quiero una blanca O color cremita Porque el piso ya es oscuro El TV stand Ya es oscuro también Entonces No quiero poner más cosas oscuras Nada Voy a ir a comprar Un cafecito ahora Bueno, paré en una panadería Y me compré Unos tipo Compré tostadas Y compré tipo Alfajores Y paré por mi Segundo café del día Mi plate De dulce de leche Que no son lo rico que es Vamos para casa A dejar la tele Dejar Todas estas cosas Y después a Trader shows Porque hoy Voy a cocinar Voy a hacer pastel de carne Ya estoy en casa Ay, no puedo creer que tengo tele Les voy a mostrar lo que compré En Walmart Y Después más tarde Ah, y después voy a poner La La tele Y Después voy a traer Compré jabón Para lavar la ropa Compré Mi Esto de chocolate blanco Que le pongo al café Que queda riquísimo Y encontré este café Que he visto En TikTok Y Al parecer es muy rico Lo quiero probar Después compré Tricks Porque ahora Cuando vaya a Target Voy a comprar Yogur Así que Para Comar con Tricks Estos que son Como unas Magdalenas Para llevar De snack A la oficina Y compré esto Que lo voy a poner En el baño Y voy a comprar Unas florcitas Y miren que divino que está Y no estaba tan caro Estaba como A 14 dólares Esto en Target Te sale el doble Seguramente Y Lo voy a poner en el baño Con Con unas florcitas Que voy a comprar hoy En Trader Shows Y también compré Para poner Que voy a poner en el baño También para Poner mis anillos Y mis caravanas Esto O sea Para cuando me las saco Para antes de Entrar a bañarme Ahí está Mis vinos de mármol Fue lo que compré Ahora vamos a poner La tele En el mueble Miren Ramón ahí Sin sus cajas Vamos a ver Qué onda Porque literal Es la primera vez Que pongo Una tele Yo sola Así que Veremos qué pasa Tengo miedo Chusma Esto qué es No se sabe Las pilas para el control Te amo tanto Tengo miedo De que no sé Que se me resbala O algo Dios No sé cómo sacarla Salió Y ahora Dónde la pongo Ay Dios Ok Lo voy a apoyar En la cama Y para averiguar A ver cómo pongo Las Estas no son Las patas O sí A ver cómo puedo Sí creo que sí Cómo puedo poner eso Lo voy a llevar A la cama Tengo calor Me estoy estresando Porque ¿Qué es esto? Necesito saber Qué es esto Día de instalación Y no sé qué carajo Este sería el momento En donde yo Estaría necesitando Lamentablemente Un tipo ¿Esto va así? No puede ser Estoy estresada Esta es la situación Ya sé cómo poner esto Y este queda bien Pero este Miren esto Queda flojo O sea Sí encaja Pero se sale Y miren este Si yo tiro así este No se sale Y este sí ¿Qué estaría pasando? La verdad Porque Ay creo que ahí lo hice Creo que lo logré Bueno por el momento Quedaría algo así Obviamente después Voy a poner la alfombra Quiero poner una alfombra Y un sillóncito Medio chiquito Pero por el momento Lo voy a dejar así Ramona ¿Qué haces? Soy una pelota Me 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 Tipo Era el apartamento así Como que Lo estoy haciendo de a poquito Porque obviamente Estoy sola Tipo Me encanta Me encanta el apartamento Y me encanta Cómo lo estoy armando Me encanta Cómo se ve Esos dos cuadritos De ahí No les puedo explicar Lo que significan Para mí Es como que No sé No sé cómo explicarles Cómo me siento O sea Se me mezclan Como que muchas emociones Porque también me gustaría Estar compartiendo Este momento con alguien Por ejemplo Mi madre O mis hermanos Que sí Ahora les mandé Fotos y eso Pero no es lo mismo O sea No es lo mismo Pero está Perdón Pero Necesitaba desahogarme un poco Y Me puse tipo Mirar Cómo había quedado Y literal Me puse a llorar Voy a ordenar un poco Porque Miren Todo este quilombo ahí Y todo este quilombo De cajas acá Recién llegué De Trader Shows Esto Es todo lo que compré Como les dije Hoy voy a hacer pastel de carne Así que compré Papas Carne picada Obviamente Queso mozzarella También compré Galletitas Aceitunas Que me encantan Huevos Juego de naranja Esto Que es para hacer Voy a hacer tacos de camarón Mañana Yogur Miren Esto Es señal De que ya Empieza el frío Acá en Estados Unidos Helado Leche Tortillas Morrón Cebolla Tomate Esto es pañuelito Que lo pongo Al lado de De la cama Compré estas florcitas Que las voy a poner En el baño Miren Estoy Prendiendo la tele Por primera vez Miren Así quedó El florero Con las florcitas Que Que compré En Trader Shows Ay Huele re rico Y Lo voy a poner Acá Y el cosito Este de mármol Que Compré hoy En Walmart Y así quedó Ay Me encanta Y así quedó